Música Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Chus. ¿Todo preparado? Sí, lo que sí. Gracias por la presencia de los profesionales de los medios de comunicación en este día 20, que además y en esta constitución de la sección de atención y protección a la infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, día 20, que por otro lado también es el Día Mundial de los Derechos de la Infancia, por lo tanto muy oportuno que hoy la Junta de Castilla y León haya querido constituir, pues lógicamente, esta sección de gran importancia porque consideramos que la participación de las entidades que trabajan con los menores pues siempre es importante su aportación, pero también desde los diferentes departamentos de la Administración Regional y de las corporaciones locales. En la reunión vamos a abordar diferentes aspectos, vamos a abordar los datos del año 2014 y vamos a tratar también un avance de los datos del 2015, pero como saben, como no hemos cerrado el año, pues daremos solamente los datos de los dos primeros cuatrimestres. Quería dar unos pequeños datos, unos datos del 2014, en la nota de prensa que les vamos a adjuntar, pues lógicamente tienen muchos más datos en los que puedan profundizar. Decir, en primer lugar, que hemos atendido a 38.000 menores, han sido atendidos y se han beneficiado por los programas tanto de promoción de los derechos de la infancia, de prevención, de protección y tutela que la Junta de Castilla y León pone a disposición de los menores. Estos datos son del 2014. De estos 38.000, 20.000 han sido atendidos por el sistema de protección. Quiero decir que es importante, sobre todo porque una de nuestras prioridades es la prevención. La prevención ante posibles riesgos de desprotección de los menores. Entonces, lo que abordamos y lo que queremos priorizar siempre es la prevención. Y es una de nuestras prioridades y es uno de los mensajes que hoy quería lanzar. Tenemos un programa, el programa de intervención familiar, que es un programa que aborda la prevención y que además es pionero en España, que en el año 2014, a través de este programa, se atendieron a 7.187 menores. 7.187 menores que no tuvieron que abandonar sus hogares. Por eso consideramos que es importante reforzar este programa y así lo vamos a hacer, tanto en lo presupuestario como en la dotación de más personal, que tenemos ya previsto para este 2015 y 2016, 25 personas profesionales más. También es verdad que una de nuestras prioridades, cuando ya un menor tiene que abandonar o ser separado de sus padres, pues nosotros lo que queremos desde la Junta de Castilla y León siempre va a ser potenciar la acogida familiar frente al acogimiento residencial. Decir que en el 2014 se acogieron en familias unos 800 menores, esto supone el 62% de los menores acogidos. El resto han sido acogidos en residencias. Decir que como queremos seguir mejorando y seguir prestando mejor atención a los menores, tanto en los programas de promoción como en los de prevención, como también en los programas de tutela, pues queremos avanzar y por eso quiero hoy también en esta reunión abordar varios compromisos que en el 2016 vamos a poner en marcha. El primero es, vamos a aprobar el Estatuto del Acogedor. Un estatuto que queremos que recoja los derechos y los deberes de las familias acogedoras. Un estatuto que queremos que recoja también los protocolos de actuación de estas familias que a veces se ven superadas por la situación en la propia acogida. Queremos también que recoja un carnet de la familia acogedora y diferentes también programas de adhesión para que las familias de acogida tengan una serie de ventajas siempre que esas acciones estén vinculadas a su acogida a un menor. Este estatuto queremos aprobarlo en el 2016, es uno de nuestros grandes retos. Ya hemos empezado los grupos de trabajo para desarrollar el estatuto y tenerlo aprobado en el año 2016. Queremos dar también prioridad, una atención especial y que sea lo más inmediata posible a los menores de seis años y eso también vendrá recogido en este estatuto. Otro de los aspectos que vamos a abordar en el 2016 y que considero de vital importancia es que vamos a constituir un grupo permanente de participación en el que lo novedoso y lo realmente novedoso es que además de la administración regional y además de las organizaciones sociales queremos que en este grupo permanente de participación estén presentes y participen de una manera muy activa jóvenes que han sido o han estado dentro del sistema de protección de la Junta de Castilla y León. Queremos que sean ellos unos actores fundamentales en este Consejo de Participación porque consideramos que es muy importante desde su propia experiencia las iniciativas y las aportaciones que puedan hacer a nuestro trabajo o al trabajo de las corporaciones locales y al trabajo de las organizaciones sociales que desarrollamos siempre en torno a la atención a los menores. Por eso también es una de las herramientas de las que nos vamos a dotar para seguir mejorando. Yo creo que son dos aspectos importantes que vamos a abordar hoy en esta reunión y que quedaría constituida hoy. Muchas gracias. ¿Datos, algo, alguna cosa tienen en la nota de prensa? Las novedades sobre las familias de acogidas, ¿Castilla y León es pionera en España o es el estatuto, por ejemplo, ya hay parecidos en otras comunidades? No, no, el estatuto de acogida sería una iniciativa en la que la Junta de Castilla y León una vez más es pionera. Y también, además, el trabajo que ha venido haciendo la Junta de Castilla y León desde su aprobación de la ley en el año 2002 siempre ha sido potenciar la acogida en familias frente a la acogida residencial. Consideramos que donde mejor están los niños es en el entorno familiar y, tanto en sus familias, lógicamente, antes de las actuaciones de prevención, cuando me refería a los 7.187 menores que han participado en el programa de intervención familiar, siempre priorizamos que los menores estén en su familia. Y por eso, o en un entorno familiar, ya en el caso de que esos niños, esos menores, tengan que ser separados de sus familias. Y esa es nuestra prioridad y lo hacemos tanto en las acciones de prevención para que no tengan que abandonar sus hogares. Queremos, pues con diferentes iniciativas, pues tanto ayudas económicas o los equipos de intervención familiar o las unidades de intervención educativa, que las menores estén con sus familias. Pero en el caso ya de que los menores tengan que ser separados de sus padres, primamos y priorizamos que estén acogidos también en un entorno familiar, por lo tanto, en familias de acogida. Respecto a los datos del 2015, de los que hablaba, ¿hay algún cambio de tendencia respecto a algunos de los parámetros que se analizan? Prácticamente no. Se mantienen muy estables, no solo 2014-2015, sino 2014 con años anteriores. Sí, son unos datos bastante estables, sí. ¿Familias de acogida? ¿Saben más o menos cuántas hay en Castilla y León? ¿Cuántas familias? O si cada vez la gente se interesa más por acogidos o menores. Lo tienen, se lo podemos aportar, pero bueno, son 800 menores los acogidos en el 2014, más o menos los datos del 2015, con los datos de los ocho primeros meses, de los dos cuatrimestres, es más o menos similar. Y bueno, yo creo que los datos se los podemos facilitar. ¿En cuanto al presupuesto que he comentado que había aumentado, se sabe en cuánto va a aumentar y cuál es el actual presupuesto de este programa? Son 14-15 del programa de intervención familiar, en torno a los 11 millones de euros. 15-16, perdón. 2015-2016. ¿Hay algún perfil tipo de la familia de acogida? ¿Algún perfil tipo? No lo tenemos analizado. ¿En qué proporción ha aumentado? ¿Cuál era el anterior presupuesto? Creo que es un, no me acuerdo el porcentaje, un 12, un 12,6%, en torno a un 10-12, no se lo puedo dar con precisión. Y luego los 25 profesionales más que van a parte de ese incremento de presupuesto, ¿vale? En cualquier caso, el número de familias de acogida es suficiente para acoger a los menores que se tienen que acoger o hay una necesidad de... Vamos a ver, yo creo que siempre, y debemos de hacer, y desde los medios de comunicación, pues siempre nos respaldáis en estas iniciativas, es pues que siempre son necesarias. Es decir, nosotros, nuestra obligación, y además es importante que los medios de comunicación, como digo, nos acompañéis en este camino, en sensibilizar a las familias en este aspecto, y la importancia que tiene acoger a menores en estas circunstancias, y yo creo que siempre es necesario, lógicamente, pues que haya más familias disponibles, ¿no? Porque a veces también es verdad que nos encontramos con menores que quizá por diferentes circunstancias, bien por la edad, porque son mayores, o bien porque tienen alguna enfermedad, o algún... pues es más difícil encontrar familias tanto de acogida como de adopción, ¿no? Entonces, ese trabajo de implicación y de... pues aparte de las organizaciones sociales que lo hacen, y desde la Administración Regional, los medios de comunicación siempre nos acompañéis en ese llamamiento, ¿no?